En esta campaña de vacunación, vamos a aclarar algunas cositas, primero antigripal, involucra a las vacunas contra la gripe común, contra la gripe estacional de todos los años, es por eso que se está iniciando en esta época, que es la época habitual, previo a la entrada a los días más fríos del año. Y esto es una aclaración, me parece muy importante, para que la gente no se confunda al paciente que va a vacunarse, no crea que esto es una vacuna que tiene algo que ver contra el coronavirus o el COVID-19. Es otro virus que genera patologías respiratorias y también sirve aclarar que, esto hago tanto énfasis porque no hay una vacuna, lamentablemente, para el COVID-19, para el coronavirus.